Al no pagar el crédito Infonaví de vivienda, fue desalojado una persona. Diligencia de lanzamiento de un inmueble derivado de un juicio sumario hipotecario que viene de la ciudad de Morelia y traigo la orden de que se desocupe. Se le invitó a la persona demandada para que lo hiciera de manera voluntaria, no lo hizo y por eso es que es mi presencia aquí. Lo encontramos al señor y se le volvió a solicitar. De manera voluntaria, desocupar el inmueble a lo que él se opuso. Entonces lo estamos haciendo, trasladando los bienes a un domicilio que se va a señalar. Eso es todo. ¿Cuántas veces llegan a avisar antes de que se tenga que ir? Son varias. Desde que inicia un procedimiento y de que existe ya una sentencia, de que se confirma una sentencia, de que se niega un amparo, tienen mucho tiempo. Este tiene desde el 2009, en el 2010 ya se le dijo que tenía que desocupar el inmueble. Señalan que se cobran intereses sobre intereses a los borosos de la Colonia Solidaridad. Años donde caímos en cartera vencida y por parte del Infonavit hemos tratado de llegar a acuerdos, pero hemos tocado las puertas ante el gobierno federal y desgraciadamente no hay eco en ese sentido. En solidaridad, pues, desde que nos entregaron los departamentos de 1994, hubo las prestaciones de, más bien el préstamo se hizo alrededor de 294 salarios mínimos mensuales y hasta ahorita hay gente que está pagando y está pagando poco, pero cada vez la deuda sigue y, pues, se debe casi un millón doscientos mil. La persona desalojada supuestamente estaba siendo asesorada. El señor Juan, el señor Armando, han pedido muchas cooperaciones para arreglarlo de la Colonia. Han solicitado dinero para amparos, amparos que está la prueba del señor, lo desalojaron. Ellos siempre han dicho no los van a desalojar y ahí está la prueba de que sí los desalojaron. En solidaridad hay cuatro personas que también le hicieron lo mismo y ellos no les han dado ningún papel que digan que sí los pueden proteger. En cooperaciones y todos se han gastado sesenta mil pesos de la Colonia. No tienen cómo comprobar esos gastos. ¿De qué se trata eso? ¿De estar nada más llenándose las bolsas de dinero? Hay que dar la cara y decirle a la gente la verdad. No se deje engañar. Verifiquen sus expedientes, que chequen, que vaya todo bien a sus intereses, porque de lo contrario, cuando ya hay una sentencia condenatoria, cuando ya está confirmada, cuando ya hay un amparo negado, pues obviamente ya no hay algún otro recurso, entonces deben de estar ya pendientes de que no pase esta situación. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.